Un momento, perico, ponle el pato. ¿Cómo fueron sus principios como guitarrista? Pues... un día mi madre me dijo que si yo quería tocar la guitarra, ella era muy entusiasta de estas cosas, de las cosas del flamenco, en fin, más sevillana... neta. Y yo con 11 años le dije que sí, como le hubiera dicho que sí, para que me compraran un balón, una bicicleta o una cosa de esas. Y cogí la guitarra y había allí un señor que ella conocía, que trabajaba en una fábrica que había en la Macarena de metalurgia, y era un aficionado muy bueno a la guitarra. Y después me dijo que él, en los comienzos de la Niña de los Peines y eso, él había tocado la guitarra, Antonio Andana se llamaba. Y me puso las primeras cosas, las sevillanas y las cosas de esas. Pero ya a las 3 o 4 semanas ya me aburrí de aquello, y yo cuando venía del colegio todos los días, mi madre quería que yo estudiara. Y ya yo aquello le cogí un... era una guerra viva aquello. Y ya de... mi madre se murió, yo tenía 13 años, y como no me obligaba a ir a tocar la guitarra, pues dejé la guitarra y ya está. Y un día cuando tenía 16 o 17 años, que ya vivía yo en la Europa, después nos venimos a vivir a la Europa, la calle Juan y Costa, la Alameda, pues allí en cada momento de día y de noche, yo era carnicero, en mi familia ha habido esa profesión y la hay, y salía por las mañanas para el mercado y eso, y allí estaba cantando la Gloria, estaba cantando Cepero, estaba cantando todos los que había allí, tocando el de Huerba, el otro, las ventanas, eran las 4 o las 5 de la mañana, y yo también me paraba y me gustaba aquello. Y en aquella época también, en la Alameda de Hércules, había dos o tres puestos de kioscos, se sentaba allí la gente y sobre todo el Plus Ultra y el puesto Joaquín, que traían siempre las últimas novedades de... Y entonces había afición de verdad, porque entonces que no tenía a todo el mundo, una 25 para un café sentado, y habíamos allí 14 o 15 sentados y 300 de pie escuchando los discos, el Sevillano, cuando salió el Sevillano, y aquello era... Y esto es lo que yo me he criado y lo que yo he oído... ¿Qué significado para usted Ramón Montoya? Oh, ese ha sido mi... Mi luz y mi guía. Por ahí, esa es la vereda donde yo... Y va, en fin, va mucho a mi temperamento, esa forma de tocar, de expresar y eso, y tanto las cosas que yo hago de él, de los discos, porque yo, hay mucha gente que cree que yo soy discípulo de Ramón Montoya, ¿qué más hubiera querido yo que eso? Yo he estado con Ramón Montoya una turné de un mes y otra turné que duró otra semana, era el único tiempo que yo me he rozado con Montoya. Claro, consejo, enseñanza, de verlo todos los días personalmente, porque él se levantaba a las 9 de la mañana y me llamaba a su abrino, y me iba a su habitación los dos en pijama allí y nos poníamos a tocar y era las 3 de la tarde y teníamos que ir a comer y estábamos con la guitarra. Después nos íbamos al teatro y en el camerino, donde fuera, allí lo único puesto, para aquello, pues... Y claro, lo vi, tuve la suerte de hoy lo tocaré. Después, lo he visto tocar en dos o tres fiestas, privadas, que ya eso ya es... Y eso ha influenciado muchísimo en mí. Y con el niño Ricardo, ¿tuve usted mucha relación? Sí, bueno, él es de Sevilla y yo también, y éramos bastante amigos, y nos hemos encontrado... Entonces, juntos solamente fuimos un año, un espectáculo de Saavedra. Y en la Europa, el tiempo que estaba aquí, el que no salía espectáculo y eso, pues estábamos juntos, y él también se metía allá a tocar en un cuarto, en las 7 puertas, en casa de Capito, y me metía yo y otros también, y estábamos allí, escuchábamos, vea tú esto y al otro, y él hacía aquello.